Háblame Háblame Como te camelo yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor tan grande De aquel amor que yo tenía lo guardaba De aquel amor que yo tenía lo guardaba Es como un final Y volver ayer Quéreme Quéreme Como te camelo yo Quéreme Como te hablo yo Es un amor posible Quéreme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.